¿Cómo están? Estamos en el backstage. En este juego se va a definir el tercer nominado de la semana. Cornada de muchísimo calor. Es el momento en el que los huéspedes que están muy, pero muy cómodos empiezan a sentir incomodidad. ¿Por qué? Porque este es el primer desafío exclusivo entre los integrantes de los huéspedes que hoy, de ahí, va a salir un nominado. Va a ser divertido. No se lo pierdan. A competir. El desafío de los huéspedes comienza ya.